Muy buenas gente, bienvenidos al Genshin Impact y en este vídeo de hoy vamos a realizar la misión, la trama principal de Nos Volveremos a Encontrar. Continuamos con las aventuras de nuestro personaje, el viajero Ipaimon, y ayudaremos a Dainslave a conseguir más información sobre el emisario del abismo. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta la buena de Lan y Ganyu, personaje que por cierto no me ha caído y que está muy muy roto, pero bueno, espero que en un futuro banner me caiga. Hola Balcún, vamos a ver si tesoros. Pero bueno, por lo que estoy leyendo aquí, quieren que vayamos a buscar una cueva donde supuestamente los ladrones de tesoro la están liando. Y hay que averiguar qué está tramando, porque está como el famoso líder que se ha juntado, el jefe de Mondstadt con el jefe de Riyue, todos ladrones, a ver qué ocurre. Ojalá Ganyu nos acompañe en la aventura. Parabéns waifu, o sea, es un poco furro por el tema de los cuernos y tal, pero ya es waifu a fin de cuentas. Si de vez en cuando me callo un poco es simplemente para ver tranquilamente la historia. A ver rapaz, me gusta el nombre. A ver, hay que decir que en anteriores aventuras de lo que viene a ser Liyue había alguna mención a los líderes de los ladrones de Liyue y de Mondstadt. Sin embargo, hemos visto que se llama a ver rapaz, el maestro de ladrones, y al parecer pues tenemos que ir a buscarlo. ¿Será poderoso o será un jefe? No tengo ni idea. Por lo que vi eso sí en el trailer cuando sacaron esta actualización, el que va a ser jefe es el emisario del abismo, el que básicamente pues está buscando a Dryslave. Bien visto, Ganyu, eres una Cellul Homes, desde luego. Hay la musiquita de fondo. La música de Ganshin Impact es una joyita, o sea, es preciosa. Pues nada, tenemos una nueva misión. Vamos a esa cueva, let's go. Vale, si veis pequeños cortes ya sabéis gente que me gusta ir grabando pues las partes importantes de la trama principal. Los viajes rápidos evidentemente los quito, porque no son muy rápidos que digamos. Volando voy, volando vengo. Me gusta mucho la skin de esta cueva, está bastante chula. Cogemos aquí el punto de la respawn. ¿Y esto? Eh, estas trampas son las que estaban en el modo de juego que metieron durante el evento del festival de Mondstadt. Qué guay, me gusta, me gusta. De momento esta madura está chula, está divertida, es diferente. Y estéticamente es muy oscura, y es que a mí lo que es un poco oscuro siempre me gusta. Cinemática, vamos a ver. Vamos a enfrentarnos al maestro de ladrones. ¿Quién es ese? Está como rezando, ¿no? No sé si estará vivo o muerto. Paimon, dile jiji, tú no ando yo. ¿Será el maestro ladrón? A ver, sinceramente, maestro no parece, os voy a ser sinceros, porque tiene una armadura cutre de narices. ¿Qué tipo de satanismo es este? O sea, es como la típica cruz invertida cuando hay algo de satanás y en plan infierno y así. Pero han cogido un santuario de los siete, lo han invertido y está como absorbiendo el poder del abismo, ¿no? En ese orbe justo donde estaría la esfera de Venti. De hecho, si no me equivoco, es una estatua de Venti. Bueno, de barbatos, ¿entendéis? Cualquier problema que tengáis con el lore del Genshin o lo que sea, podéis dejarlo en comentarios que yo os respondo. Yo sé mucho de esto del Genshin, la verdad. He leído lo que viene a ser los libritos, sigo la historia, los cómics, etc, etc, etc. ¡Está muerto! Pues me parece que el maestro del ladrón se va a hacer un jefe, ¿eh? Tiene pinta de que no has enterado. El fin del mundo. ¡A correr! ¡A correr! ¡Rotirado! ¿Es que habíamos corriendo por aquí? No hay ninguna trampa. Ah, sí, por supuesto. He conseguido lo que viene a ser un logro, así que un... pues cinco protogemas, imagino. Son cinco o diez normalmente. Así que tengo que ser un protogema, se vendrá bien para echarle al siguiente banner. ¿Qué será, Zongli? Nueva cinemática. ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡El emisario del abismo! Me gusta mucho la estética del jefe, o sea, me parece bestial. Un poco halcón, ¿no? La parte de arriba, como si fuese un halcón. ¡Abiso! ¡Dain! ¡Dain Slade! Yo lo que quiero es un banner de Dain Slade. Quiero gastarme todas las protogemas en Dain Slade. Me encanta estéticamente el personaje y estoy seguro que las skills deben ser brutales. Por supuesto, aún no hemos podido utilizarle, pero bueno. ¿Combate? ¡Vamos allá! ¡Ven aquí! ¡Ultice en lane! Un poquito de ataques con Ketchin. De momento, la vida no es que tenga mucha, y es lo que estoy en el máximo mundo posible. Baile deseado. Y la bola de Dain One te va a meter todas las piedras en la cara. ¡Hostia! Vale, es un Wander Abismo, un elemento de agua. ¿Ya está? ¿En serio? Pero no llega a matarlo, ¿no? O sea, se ha quedado ahí a un porcentaje. O sea, me pregunto si este jefe luego va a ser típico semanal, o va a desaparecer por parte de la trama, o lo meterán más adelante como jefe. Ya veremos. Es que he visto, porque han anunciado el nuevo parche, el 1.5 creo que es, 1.6. No estoy seguro. Que es cuando van a meter el Banner de Zongri. Van a meter también un personaje con el poder del fuego, que es una waifu también. Y van a meter tres jefes. Un dragón de tipo geo. Un hemisfero del abismo de tipo rayo. Y el cubo crío, el cubo de hielo. El elemento que faltaba como cubo, que va a estar en espina. El dragón, evidentemente, le pega, ¿no? Una zona de hielo. Rápidamente. Bueno, bueno, Dain's Life. Bonita armadura, con muchas texturas. Desde luego, ha cargado, cargado. Menos mal. Menos mal que ha cargado, porque madre mía. Es Dain. ¿Qué nos vas a contar? Es espiritual. ¿Pues sí, nos hemos encontrado con el emisario? Eso es. Espero que nos cuente un poquito más de la historia de la organización del abismo, porque me parece bastante interesante. Y además está muy enlazada con nuestra hermana. Con la hermana del prota. O el hermano de la prota, si estés jugando con la chica. Como tal, ya sabéis, la mujer se llama Lumina y el hombre a Eter. ¿Cómo queréis describirlo? Muchos nombres. Una cosa curiosa que estaba pensando. Se lo comentaba un amigo el otro día. Y estaría muy bien que metiesen en consola y en PC bien porteados, porque sé que hay un port de Hokkaido Impact en PC, pero es bastante flojillos con un emulador y tal. Pero estaría bien que optimizasen el juego para ordenadores y para consolas, y lo lanzaran. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, estamos rastrando a los magos del abismo para ver si encontramos pistas de dónde puede haber ido el heraldo del abismo o el emisario del abismo. A mí me gusta decir heraldo, suena más poderoso. Hay que decir que en japonés, todos, todos los personajes del Genshin tienen seiyus, bueno, actores de doblaje, como queráis decirlo, seiyu en japonés, ya me entendéis. Famosísimos de animes, de videojuegos, una barbaridad, buenísimos. ¿Por qué lo hacía antes? ¡Daisleith, como podéis ver, no anda con chiquitas! Si encuentro un enemigo lo va a destruir, solo que lo dejan muy claro. De hecho, ya sabemos que Daisleith tampoco se iba muy bien con los, eh, Arcontes Primordiales, no reciben mucho cariño a los siete. Por el Paimon, sí, por el camino estamos a ti. Ah, a seguir buscando. Vamos a ver Sé que tenemos más suerte O sea, hay una conexión Entre lo que están buscando Los bichos del abismo Con los guardias estos Que hay típicos mecas Que van dando vueltas Girando, lanzando misiles Están buscando algo en ellos Chicayo sabe Obvio, o sea Si el abismo está buscando Los guardias estos de las ruinas Y evidentemente a donde estamos yendo Siempre hay un guardián de ruinas Es porque evidentemente están buscando algo O sea, también hay que ser un detective privado ¿Qué? ¿Kaenria? Vamos a decirle Kaen Porque si no es un poco largo Esta ciudad Este, digamos Imperio Lo mencionaban en algunos libros Que hay de lore en el juego Y es básicamente Un imperio de humanos Que existió antes de la llegada De los arcontes primordiales Y los dioses Donde utilizaban la tecnología Vamos a decir que era como una Atlantis Para que me entendáis Pero en el mundo de Teviat Y llegó un momento Que pues por X y por Y Hubo como una especie de apocalipsis Y se fue A toda por saco Hablando, claro La ciudad Y por lo que estoy viendo Nuestro personaje Ha estado en Kaenria Le cuentas a Adelina Cerca del Mar de Llamas Que he visto hace 500 años Y la deidad O sea Lo que se vio al principio del juego Que era todo como cubos rojos Consumiendolo todo Y que se ha visto en Traders también Era seguramente Kaenria siendo destruido En un principio Claro, o sea Lumina La hermana Se quedó en el pasado Se quedó en ese momento La destrucción de Kaenria Hasta ahora básicamente Y nuestro personaje Fue hacia el futuro Donde despertó Se encontró con Paimon Y está pasando lo que estamos viendo O sea Entonces Si no entiendo mal Nuestra hermana Ha estado viviendo Todos los sucesos De la historia de Teviat Desde que Kaerria O Kaen No me sale el nombre Es un poco complicado Fue destruido Hasta la actualidad Y nuestro personaje Pues está viviendo La actualidad literalmente Así que nuestra hermana Digamos que tiene Una vida un poco dura Porque La historia de Teviat Antigua Es muy Muy complicada Hemos tenido tiranos Dioses Que eran malos Y tuvieron que ser asesinados Y destruidos Monsters por ejemplo Estaba bajo la Tiranía Y la dictadura De un Arconte Que luego fue asesinado Es que Es muy complejo De hecho La historia Del Genshin Impact Es súper Súper oscura Pero me gusta mucho Me gusta mucho Tiene que decirlo Y Evidentemente Nuestra hermana Habrá acabado Traumatizada O sea Vivir Creo que ha dicho 500 años de diferencia Puede ser O más Es una barbaridad En tiempo Es una barbaridad La cosa es que Nuestra hermana No ha envejecido O sea Imagino que Tiene algún poder O algo Era un reino Sin dios No porque Su dios Muriera Sino porque Desde el principio Es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad Y Un poco lo que he explicado yo O sea En Caercia No había un Arconte No había dioses Tenían su tecnología Sus máquinas Sus poderes De hecho Las máquinas Que tenemos aquí Los guardias de ruinas Son tecnología De esa época Hace 500 años Eso es Mira Dicho bien Del año Llegaron los dioses Y arrasaron Caerria Voy a decirle Caerria Lo que me salga Caen Caenria Da igual Me está gustando mucho La historia de esta misión Es muy interesante Como no Más magos del abismo Al lado de un guardián De ruinas O sea Paimon la pronuncia Como Caerria Se los llamaban Como Labradores Bueno Un poco raro Si que es No Ah Interesante O sea A cada tecnología A cada máquina Que creaban Le ponen un nombre En código Un nombre clave O sea Labrador Yo que sé Por ejemplo Capitán Madera Trozo de carne Pero que al final No tenían por qué ser eso Exactamente O sea El labrador No labraba Reventaba con misiles Yo imagino Que posiblemente En un futuro Veamos las ruinas De Craecia Pero en plan Bien hechas O sea En un principio Todo el mundo De Teviat Tiene que tener ruinas Porque al final Era un imperio enorme 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 Ampliaba Y ocupaba Casi todo el planeta La cosa es que Imagino que Seguro que veremos Alguna zona Especializada Y centrada En esta región Por así decirlo En plan una zona Que se mantenga Las ruinas intactas O más tecnología A ver si Diceleve A ver si Diceleve Sabe leerlas Por supuesto Diceleve Sabe mucho de todo O sea Tiene tanto información Del abismo Como de Caercia Diceleve Diceleve Sabe leer La letra El idioma de Caercia O sea De Caer Interesante O sea El orden del abismo Está haciendo una operación A gran escala Para liar la parda Básicamente Evidentemente Nada bueno Pueden estar tramando Una operación ambiciosa Así es Una operación A gran escala Pero que Que quieren hacer O sea El señor del vórtice Vale Este es el que derrotamos Con la cámara de Jade En la trama final De Liyue Cuando le lanzamos La cámara de Jade De Ninguan Encima Para expulsarlo Claro Es que hay que recordar Que a Devalin Ha estado el terror Yo siempre llamo Estad en terror Por la costumbre Pero se llama Devalin Como tal También lo corrompió El orden del abismo Y si os recordáis Tenía esa especie De collares Con las gemas De corrupción Que lo están manteniendo Bajo el yugo De la orden del abismo Y lo liberamos Evidentemente Oslo 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 Osear este El bicho este El dios antiguo Lo quieren poseer También Para utilizarlo No se para que exactamente Quieren combinar Vale Quieren combinar La tecnología antigua Del reino de Caliacia Con el oslo Este Con el dios antiguo Ciber calamar divino Destrucción masiva Hostia Vaya nombre Paimon De verdad Super calamar De destrucción masiva Divino Vale Si la estatua de la Que está abajo Si Quieren colocar El ojo Del primer labrador En la estatua Para corromper Al dios antiguo Y convertirlo Como una especie De meca calamar Gigante Destructor de mundos Eso es lo que estoy entendiendo Que complejo En un segundo Osea Estamos viendo aquí Al personaje principal Con una cara de Que cojones Está pasando Paimon Diciendo Paimon es como la traductora Dusleif te dice El lenguaje técnico Y Paimon te lo resume En plan El calamar Que nos quiere matar Asegurir 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 Que es celestia Cuando presentaron El contenido A futuro Del Genshin Impact Fueron hablando De las diferentes regiones Y había una extra Que no era De arconte primordial Osea Digamos La región De rayo De viento De agua De otros elementos Que me entendéis Pero hay una Que no tenía Ningún arconte Puede que sea La región De celestia Puede que sea Una región De caercia Del mundo Este antiguo Ya lo veremos Un enorme Verga En plan De inches Bien Es tan importante Mar��들 ¿En Unde showing Es que la catedral que están adorando constantemente a barbatos, te metes y te pones al armar de barbatos, evidentemente te van a dar paliza. Te llaman a Rosaria, que está rotísima, es una monja que te da con la lanza y ya estás, para el lobby, sencillito. O barbara, te empieza a cantar y te destruye. Hay que recordar que aún el arpa tiene una falsa arpa. La robamos para lo del tema de Storm Terror, pero esa arpa original fue destruida, se dañó. Pues en el pasado no te han ayudado Dyneslave en el futuro complicado. Tampoco tengo muy por la labor de colaborar con Arcontes. Nada, a la catedral, a hacer un poco de trabajo de campo. Me encanta la skin de Dyneslave, o sea, quiero a Dyneslave, lo necesito. Quiero sacarlo a luchar. Mirad, es que la capa que tiene, los picos que le salen, me encanta. El ojo lo tiene un poco chafado, pero bueno. Justo, lo de la vida sagrada. Es una ilusión, bárbara. Está destruida, no te lo quiero decir, pero spoiler. Hay mucha gente que me ha comentado que el juego en móviles está dando bastantes errores. La optimización bastante, bastante mala. Esperemos que Niro trabaje en ello. Porque, sinceramente, vale que en consola y ordenador juguemos muy bien. Pero la gente de móviles, pues evidentemente... A ver, la crítica aquí viene al hecho de que hay gente con móviles y tablets muy buenas. Y que el juego no está funcionando bien. Sin contar también el tema de las cinemáticas, que mucha gente ha visto al canal por las cinemáticas del Festival de Monstra Tineri Yue. Que no carga ni da un error. Principalmente en Android y en iPhone. O sea, explota, hace boom. Y se cala el juego. Obviamente te aparece la cinemática en blanco y negro. Terrible. O en negro, o sea, directamente ya ni ves nada. Escuchas sonidos de fondo. Sí, me leo todos los comentarios. No voy a deciros que no. O sea, siempre os contesto a todo y leo todo, absolutamente. Está envuelto en un gran peligro. O sea, empezó a caer lluvias de fuego de repente en la inauguración de Stone Terror. La furia del tirano. Eso está enlazado a lo que os he contado antes. Como en el castillo de Stone Terror, vivía antes el antiguo tirano. Lo llamaban la furia del tirano porque creen que era una maldición que el antiguo tirano al morir había dejado. Esas lluvias de fuego, ¿no? Pero al parecer desapareció de un día para otro. Si hablo un poco extraño, gente, es que tengo un poco de catarro. Así que perdón. Que a veces me puedo tragar un poquito, me duele un poco la garganta. Pero bueno. Quería grabar esto y dejarlo preparado antes de que salga el siguiente parche. Porque no pasé el siguiente parche y voy a subir esto justo. Hablando de Rosaria, por cierto. Nos va a dar una paliza. Rosaria, tengo que decir que me cayó. Tiré una tiradita de 10. Dije, vamos a ver si cae. Y si no, pues algún dupe de otro personaje o algún arma o algo. Y me cayó la primera. Tengo ahorrado ahora, ya digo, para el bandero de Zong Lee. Porque es lo que más me interesa tener a Zong Lee. Porque quiero coleccionar todos los arcontes primordiales. Tengo ya a Venti, quiero a Zong Lee. Y pues los futuros arcontes, ¿no? Y también es que a Zong Lee es un support muy muy bueno para el equipo. Hace muy buenos combos. ¿Quién es? 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 La orden del abismo no para, da Zong Lee. O sea, lo que tenemos en... En el bosque de los lobos es el espíritu del lobo. No su forma física en sí. Pues estamos en el bosque. Os voy a ser sinceros, o sea... Lo que más me está gustando es la trama principal. Porque los combates que por el camino son un reyendo. Quitando el emisario del abismo. El resto son prácticamente hirichul. Haciendo un poco el tonto que los matas de dos golpes. O magos del abismo. Y creo que en algún guardián de ruinas por ahí. Pero poco más. O sea, no... Muy sencillito todo. Laszleif no se va bien con nadie. O sea... Odia a los siete. No quiere tener contacto con los de... Favonius. No quiere tener contacto con la geohormada. Él va por libre. El buscador de la verdad. ¿Qué verdad estás buscando, Laszleif? ¿Cuál es tu verdad? Tiene una voz muy tranquila. Tengo que decir que la voz no le pega mucho con la cara. O sea, tiene voz como de más adulto, más mayor. Que hombre, técnicamente Laszleif si vivió en la época de Crecia, de Caen, de la región esta antigua. Tiene más de 500 años, el señor. Se cuida bien, ¿eh? O sea... Otro caso no, pero cuidarse... Sexy, sexy. Cuanto menos. Oye, Paimon, comprensible. Hay que recordar que un dios nos trajo a este mundo. Bueno, no nos trajo, sino que nos impidió escapar. ¡Ah, Jin, dan-chan! ¡Hasta la próxima! 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 Jin me encanta. Jin no es un personaje que lo quiero jugar cuando consiga el estoque suyo, el águila Fabiana. Es perfecta, le queda perfecta. Y es que, bueno, es su espada, por así decirlo. Cada personaje tiene como una espada que es la que él, en cuanto a canon, utilizaría. Especializada en él. Por ejemplo, la lanza que sacaron con Xiao, la lanza de Hu Tao. Lo que me pregunto es si en un futuro veremos los mismos personajes, pero con evoluciones. Por ejemplo, un Tartagria con su armadura suprema, o que la metan una skill que sea esa, el Tartagria base, cosas así. Hay muchos juegos que hacen eso, o sea, llega un punto que hay veces que personajes se repiten. ¡Uy! ¡El lobo, no! ¡Razor! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Le están poseyéndolo? ¿Otra vez tú, emisario del abismo? Prepárate a morir. Con mi lobo no se mete nadie. Por cierto, el lobo es de mis animales preferidos, como dato. Están como doblegando, ¿no? ¿Otra vez tú, emisario del abismo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Te voy a partir la boca. Ven aquí. A ver, ¿dónde estás? Me tardará un poco en cargar, ¿eh? Me tardará un poquito en cargar, pero bueno. A ver, vamos a meter esto. Pongo ataques con Ketchin. A ver, no aguanta nada, ¿eh? O sea, aquí el problema es si tiene algún escudo, alguna resistencia, al no tener yo daño de crío, que le bajaría muy rápido al ser de agua. Lo malo que ya digo, no tengo ningún personaje ahora mismo de tipo hielo. Tengo a estos que meten bastante, meten muy bien, pero evidentemente contra escudos me quedo completamente fastidiado. Escudo no, por favor. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. No sé cuánto rato he estado pegándole al malito escudo. O sea, no, no bajaba, no bajaba. O sea, llevo aquí un buen rato pegándole y pegándole. Sinceramente. Igual luego cuando esté editando el vídeo, pego un minicorte. Porque os digo, está igual. Tres minutos pegándole al puto escudo. No bajaba, no bajaba, no bajaba. Madre mía. Ya digo, si tuviese, por ejemplo, el poder de hielo, habría hecho que el escudo prácticamente volase. Pero no tenía puesto ningún personaje de crío. Y me creté que tengo subido a Chongyuni que pega bastante con el hielo, ¿no? Pero bueno. Gracias. He venido a un buen lugar. Razor me gustaría subirlo, pero es un personaje muy carry. Es muy de llevarlo constantemente en el campo de batalla y controlarlo. Y que esté pegando, pegando, pegando. En cuanto le quitas, de hecho, pierde pasiva, pierde daño y no renta. Sinceramente ya tengo a Xiao para eso. No quiero tener otro personaje que esté dependiente de estar en el campo de batalla. La que quiero probar es la nueva waifu de fuego. Que es un poco lingual, ¿no? Acumulas con unas cargas para luego pegar más con la ulti. Sabando las distancias, ¿no? Pero me entendéis. Va a ser como una Klee free to play, por así decirlo. Evidentemente, Klee yo creo que es muy complicado llegar al daño que puede hacer. Además, combinado con algunos personajes, eso está rotísimo. Sobre todo en el abismo. En el abismo, por ejemplo, Benty con Klee combinados. Es una barbaridad. O sea, los necitos a todos en el torbellino de Benty. Klee con las bombas. ¡Explosion! Klee con los necitos a todos. Klee con los necitos a todos. Klee con los necitos a todos. Y ya está. O sea, puede que la gente lo que vio en esa especie de la maldición del tirano fueran las bolas del labrador cayendo durante la batalla contra el lobo. Hmm. Es más peligrosa. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tranquilo, Razor. Me cuidaré. Bueno, Dasleif, ya hemos luchado contra tu amigo, el emisario. Que, por cierto, tú, como siempre, no has hecho nada. Estabas aquí comiéndote los mocos. Si tanto interés tiene el emisario, ¿por qué no ha ido corriendo a luchar contra él o a hacer algo? Porque se ha quedado apartado. Lo veo comprensible. Pero, o sea, tenía una oportunidad perfecta ahora mismo para haberse metido él a haber luchado y haberla liado. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Así que, por supuesto. Mira, ha acertado. Los misiles del primer labrador asustaron a la gente y en verdad no eran bolas de fuego, una maldición. Eran los misiles del primer labrador, del primer guarán de ruinas. Gracias Paimon por, como siempre, hacerme un resumen. Eres comida de emergencia. Te voy a comer. O sea, Paimon, te voy a comer. Te lo has unido. Acabo de recordar algo. ¿El qué? Ah, lo he entendido. Este es el primer labrador. Espera, vais a decirme que el guardián que está muerto arriba de la torre es el primer labrador, en serio. ¿Es ese primer labrador? Pero si lo hemos visto 50.000 veces. Es súper soso. No es diferente. O sea, es 100% igual a un normal. O sea, a ver, si era un primer prototipo y eran todos iguales, pues imagino que vale. Pues fue el primero que se fabricó y luego el resto eran iguales. Pero yo me imaginaba algo más grande o un poco diferente, ¿no? Me imaginaba un guarén de ruinas normal y corriente, si es el primer labrador. Pero bueno. Es el primer labrador. Es el poder de la oscuridad, es el poder antiguo. El ojo del primer labrador. El ojo del primer labrador. Vale. Son réplicas de este prototipo. O sea, vale. O sea, al final este es, digamos, el original y luego este eran, pues, simplemente, y son copias de este primer prototipo. Vale, tiene sentido. Seguro diciendo que me esperaba, pues, una skin más sorprendentera cuando me hiciera el primer labrador. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Yo intuyo que en un futuro veremos más máquinas de la antigua civilización y que habrá que destruirlas. Y ya digo, estoy seguro que visitaremos un taller o algo antiguo de esta civilización. De hecho, en la trama de Tartaglia veíamos como un taller de estas máquinas, así que posiblemente veamos más de este estilo. Yo creo que si no hay más poder que se deshacen, no hay más poder que se deshacen. Si no hay más poder que se deshacen, no hay más poder que se deshacen. No hay más poder que se deshacen. Todavía debemos encargarlos de esta estantua profanada. Sí. ¿Cómo sentí en la iglesia de que vas a destruirla? ¿Ves lo que he dicho? O sea, es que destruyes una estatua de los siete que es súper sagrado para ellos. Te queman en la plaza pública de Mostad. Te sacrifican ahí en plan a nuestro dios barbatos. Alabado seas, Benti. Estamos de vuelta. Pues nada, vamos a ver... Imagino que aquí nos enfrentaremos otra vez con el... ¡Me he he! ¡Aquí está! ¿Cómo te iba a decir? Nos enfrentaremos el misero en el abismo. Pues sí, obvio. La cosa es, ¿Dansleaf nos vas a ayudar o te vas a quedar mirando cómo le partimos las narices? ¡Wari-Wari-Wari-Wari-Wari-Wari-Wari-Wari. ¡Vamos! 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 Ahora ya veis que con el hielo baja bastante rápido, es que no os podéis hacer una idea de cómo bajaba el maldito escudo antes en el combate contra el lobete. Además, como se queda paralizado, más sencillo pegarle, no está molestándote. Tiene muy buena pinta, por cierto, gente, la siguiente actualización. Housing, nuevo banner, nuevas misiones, nuevas misiones de citas, que por supuesto subiremos al canal. Y las misiones de citas, que van a ser de Diona y de Noel, si no me equivoco. Segunda parte de las misiones de Noel. Nuestra querida Meito. Y más cositas, eh. Algunos cambios de interfaz. Como he dicho ya varias veces, para ver Zongli, le tomo un poquito. Eh, cinemática. Posiblemente esto luego lo suba al canal. Le quitamos el sonido y la subimos, básicamente. Quito mi voz y la subimos normal. ¿Ilumina? Es ilumina, la verdad. Sí, es ilumina. Esos pechos, digo, ese pelo lo reconozco. Quiero esa espada. Le quedaría preciosa a mi próstata. Pues sí, sí que es iluminas, eh. Hermanita, ¿qué tal estás? Zora. ¿Qué voz más triste tiene? Estaría bien que nuestro personaje tuviese un poco de voz, aunque sea en el encuentro con la hermana, ¿no? Porque vale que estemos hablando, pero no, ni mueve la boca, ni dice nada. Es muy triste, es como, en plan, a lo que pasa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Tiene que saber a mi hermano? ¿Tiene que saber a mi hermano? ¿Hotar? ¿Tiene que ver a mi hermano? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿De qué sabía? ¿Tiene que saber a mi hermano? ¿Sí? ¿Tiene que saber a mi hermano? Es que habla con mucha pena. Tiene una voz muy triste, Lumina. Pero muy, muy triste. El espadachín del crepúsculo. Shadrathleif era alguien importante, al parecer. Muy importante. ¿Era evidente que Dane era de... de Caerilla? A ver, era evidente que Dane era de Caerilla. Y por eso, el espíritu es un espadachín. El espadachín del abismo es... ¿Me estás diciendo que los magos del abismo, el emisario del abismo y así, son habitantes de esta antigua civilización? ¿En serio? Pues se han quedado chiquitos. Sobre todo los magos del abismo, que son como muy pequeñines. Qué bonito, Lumina. Llámete, Lumina. Llámete. Llámete, Kudozai. Mi guerra con el orden celestial. O sea, estaremos enfrentados. La orden del abismo... ...contra el orden celestial. Que imagino que vivirán en celestia. Que decían lo de destruir todos los tronos. . Nos volvemos a encontrar. Me encanta la historia de Genshin, me parece preciosa. Y muy interesante Y muy oscura Hostia, Lansleif, como corres cuando quieres, ¿eh? Pues podrías haber utilizado la super velocidad Para llevarme por las zonas que hemos ido antes Que me has tenido super abandonado Lansleif no ha hecho nada En toda la trama, prácticamente Detener al emisario del abismo Paimon... Eh, Inazuma Menciona Inazuma Se lo mejor que repasemos Nos vas a hacer un resumen de lo que ha pasado, ¿verdad? Al máximo los detalles El emisario del abismo Llamó princesa tu hermana O sea, vale, sí Debe ser como una medio líder o líder De la orden del abismo Claro, es la princesa Pero no sabemos si es líder o no Importante Sí, está haciendo literalmente un resumen De todo lo que hemos visto en esta trama Muy, muy escueta, evidentemente Porque es que ha habido mucha, mucha información Pero muy bien por Paimon Porque para una vez es útil Por fin es útil Porque está haciendo un resumen Que literalmente Te ahorras 400 líneas de diálogo Para decirte Esto Que es lo que estáis haciendo ahora mismo Y ahora me quejo eso Tú, para vosotros espectadores Que igual Decís ¿Qué cojones ha pasado? Pues aquí está el resumen Ay, family friendly Coyons ¿Qué cojones ha pasado? Te quiero Paimon Cuando quieres kawaii O sea, es un poco pesada a veces Pero cuando quieres kawaii No vamos a negarlo O sea Nomás tiene pinta tan jugosa Como comida de emergencia Rica, rica con fundamento Pues ya está Ya está, ¿no? Misión completada Pues espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego